Vamos a cambiar ahora de tema para hablar de lo que dejó el fin de semana largo de Pascua, estas mini vacaciones, donde las cifras hablan de 2.200.000 personas que se movilizaron principalmente en la costa atlántica, pero también hubo resultados excelentes en San Martín de los Andes, Bariloche y Paraná. La propia Cámara Argentina de la Mediana Empresa calculó que el movimiento de estos días fue de 8,8% menor que el de Semana Santa de 2011, acusando probablemente cierto desgaste por la cercanía del feriado del 30 de abril que finalizó dos días antes. En la mayoría de las regiones turísticas del país se sintió el movimiento menor de gente que estuvo por debajo de las expectativas que había hasta el miércoles 4 de abril, indicó la entidad. La mayor parte del turismo fue captado por los destinos más tradicionales para esta fecha. La entidad calculó que el 26% de los viajeros eligieron el interior de la provincia de Buenos Aires, principalmente en la costa atlántica y Tandil. Los destinos bonaerenses en conjunto recibieron 581.100 turistas en Semana Santa. Estos son los datos que arrojó este fin de semana largo, estas mini vacaciones por Pascuas.